Sé que a veces son difíciles crecer, que puedo lastimarte sin querer, saber bien sin querer. Yo, que tanto te he intentado proteger, que dejo de mis sueños crecer, y no sé si estoy bien. Pero sé que te amo, solo quiero beber un poco de la pena y has dado tú. Con tu perdura y tu luz, y lo que más te brindó, yo, que de la vida eres tú. No hay nada más por la luz, que puedo darme la espina, yo, solo escuchando tu voz. Sí, contigo es donde puedo imaginar, también porque me gusta de verdad, cuídate una vez más. No sé que te amo, solo quiero beber un poco de lo que has dado tú. No hay nada más por la luz, que de la vida eres tú. No hay nada más por la luz, que de la vida eres tú. Yo, escuchando tu voz, que regresa mi cuerpo, la fuerza, jamás como me has estrenado. No hay nada más por la luz, que de la vida eres tú. No hay nada más por la luz, que de la vida eres tú. ¡Suscríbete al canal!